Hola amigos, soy Rubén de Cocina Suarco, mirad, y hoy he venido hasta grabar esta cocina porque posiblemente sea de estos diseños que hemos realizado en el cual no cabe ni un solo mueble más, por lo tanto está almueblado hasta los topes, pero a la vez es un diseño que es muy liviano y muy ligero y que no agobia para nada, ¿vale? Y esto lo vamos a ver dentro del vídeo porque tiene un montón de sorpresas. Antes de nada, primer punto importante ya que estoy aquí en esta parte, fijaros esta pared, realmente es una pared que muchas veces en las cocinas hay una pared que no se muebla, que no vale para nada, bueno, pues esta pared hay que utilizarla para darle un toque especial a la cocina, en este caso la sencillez que es darle una mano de pintura con el acabado pizarra y fijaros qué maravilla, con un reloj bonito para escribir alguna frase, para escribir cualquier cosa, para los niños pequeños, o sea que muchas veces las paredes y las paredes en cierta manera que son un poco inútiles, fijaros en qué se pueden convertir con un poco de ingenio, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Mirad, una cocina en blanco brillo, cuatro cantos pibes de láser con el tirador, un hierro lacado en el mismo color que la puerta, combinada con un color óxido, ¿vale? Es un, bueno, el óxido oro que le llamamos nosotros, que hay que toque le da la cocina y es la guinda del pastel. Esta cocina, como siempre, mira, está fabricada en tablero de 19 milímetros hidrófugo, resistente a la humedad, el fregadero en tablero marino, cajones de extracción total con freno de pared alto y alfombrillante y deslizante con guías de 50 kilos, bajos de altura 80 con pata de 10, total de altura de trabajo 92 centímetros, herrajes plegables, luz led, bueno, que la cocina, aparte de estar amueblada hasta el último milímetro de los milímetros de los milímetros, está también a todo lujo de detalles. Y nada, como siempre, que ya sé lo que es importante, Rubén, estas maravillas que vosotros fabricáis, ¿cuánto cuestan? Bueno, pues mira, os voy a contar. En este caso, el mobiliario de cocina, 6.980 euros. Los electro-mésticos corrían por cuenta del cliente, ya que les aprovechamos que esto era una reforma y tenía electro-mésticos antiguos. Y la encimera, el Decton Aula, que es una auténtica maravilla, que luego me voy a detener un poco con ello, 1.350 euros. Así que, bueno, sabemos lo que tiene, sabemos lo que cuesta y, como siempre, un saludo muy fuerte a toda esa audiencia de Latinoamérica, que, bueno, nada, que os estaré eternamente agradecido y, como no, a esa audiencia española que no sé qué haría si vosotros, chicos, que nos deis un montón de ánimos y estáis consiguiendo lo que estáis consiguiendo con este canal de vídeos. Y antes de comenzar el vídeo, un pequeño recordatorio, no olvidéis, por favor, suscribiros al canal, porque este 2018 va a haber un montón de contenido interesante que os va a ayudar a coger muchísimas ideas para vuestra reforma. Así que, venga, comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí en la primera parte de la cocina. Entonces, la primera parte de la cocina y la más pequeña y la más difícil, porque en este tenemos un frontal de dos metros y medio. Pero antes, ahí tengo que reconocer una cosa de este diseño de cocina. Hay que reconocer que esta vez, al hacer la reforma, los clientes han colaborado con la causa y nos la han puesto fácil. ¿Y cómo es eso? Pues mirad, muy sencillo. Veis aquí la terraza, ¿no? Esta es la puerta de la terraza, que tengo aquí abierta para tener un poco más de espacio. Hemos conseguido sacar a la terraza la caldera y la lavadora. Por lo tanto, un punto importante que sí preguntaros, en toda reforma de cocina o en pisos nuevos, siempre que podamos sacar de la cocina, tanto la caldera como la lavadora, es un gran adelanto para vosotros, como vais a poder observar durante todo el vídeo. Así que, en este caso, es de agradecer que hayamos podido sacar. Y bien, ¿cómo comenzamos? Bueno, pues mira, empezamos con un fregadero de los grandes. Siempre que se pueda, un buen fregadero ayuda. Y os explico por qué. Fregadero de ancho 80 con dos caceroleros. Primer cajón para todo el tema de estropajos, productos de limpieza. Fijaros todo lo que entra en este cajón. Es un cajón muy útil, que no todo tiene que estar en el escobero, que también puede estar aquí. Y, como siempre, el cajón fabricado también en tablero marino, aparte del mueble ser hidrófugo, y fabricado en tablero marino en fregadero, el cajón también. Cierre progresivo con freno. Segundo cajón, para los cubos de basura. Como siempre, todo preparado para reciclar, para que luego no os quejéis del medio ambiente. Y, muy importante, la primera regleta, que ya la veis en el color este óxido oro que tenemos, esta regleta es fundamental, que permite la apertura del cajonero. ¿Qué tenemos? Ya empezáis a ver, ahora os comentaré el tema de la encimera. Fregadero de 50-40 aninos bajo encimera. Fijaros qué maravilla. Fregadero muy grande, cajonero de 80. Lavavajillas de 60 integrable de una puerta. Fijaros ya como el uñero hace perfectamente la continuación. Lavavajillas integrable. Y en lavavajillas, aquí nos han hecho caso, y bueno, y es de agradecer porque, al final, esto es una ventaja para el cliente. La tercera bandeja porta cubiertos. Siempre insistimos en ella. Es muy cómoda. ¿Por qué? Porque te ahorras mucho espacio aquí abajo, ya que desaparece el típico cestillo. Y de lo que se trata es de que en lavavajillas te entre el mayor número de platos posibles. Todo perfectamente integrado. Y mirad, antes de pasar a la parte alta de esta zona de aguas, voy a quitar un poco esto. Y mirad, qué maravilla de encimera. Es de la superficie ultra compacta de Cosentino. Es la que mejor propiedades tiene ahora mismo del mercado. Este es el modelo del Decton Aura. Fijaros qué maravilla con este veteado y qué acabado más espectacular tiene. Puedes cortar encima, puedes poner calor, resiste los golpes... Bueno, una auténtica maravilla a nivel de propiedades de resistencia. O sea, esto es una encimera para toda la vida. Así que muchas veces ganas de hacer la pena gastarse un poquito más y poner este tipo de acabados que te dan un plus a la cocina, unido a un diseño espectacular. Bueno, y en la parte alta de esta zona de aguas, tenemos dos muebles abatibles plegables. Pero con un matiz, y os voy a explicar por qué, en este caso, hemos intentado guardar la simetría lo máximo posible, aunque bueno, en este caso nos hemos desviado una pizquina. ¿Por qué? Porque este mueble tenía que medir 60 y mide 67, que es una medida extraña. Es rara, pero bueno, nosotros al ser fabricantes hacemos los muebles totalmente a medida, por lo tanto no es ningún problema. Entonces tenemos un mueble plegable de 67, con todo el acceso panorámico. Este es el sistema de apertura más cubo que hay, con tablero de 19 milímetros hidrófugo. Otro detalle, otra cuestión que os estáis fijando bien y os explico. Si os fijáis, el mueble no sube entero hasta arriba. ¿Por qué? Porque del cierre al techo quedan dos centímetros. Hemos apurado tanto, tanto a la cocina que hemos dejado a la altura necesaria para abrir el herraje y quedan sólo dos centímetros al techo. Por lo tanto, nuestro herraje viene con unos sistemas, con unos limitadores, que permiten regular el grado de apertura de la puerta, pudiendo optimizar al máximo el tamaño del mueble y que su apertura no golpeen el techo. O sea, que son detalles muy importantes a tener en cuenta. A continuación, otro herraje plegable, también de 67 centímetros. ¿Por qué hemos hecho estos dos de 67 centímetros? Mira, os explico por qué. ¿Veis aquí el cajetín de la persona? Fijaros, está al milímetro. Es decir, hemos tenido que meter una regleta de 15 centímetros, perdón, de 15, sí, sí, perdón, una regleta de 15 centímetros, no llega a 15 de 12, perdón, exactamente, que es el grosor del cajetín de la persiana, para separar el mueble y librar el cajetín de la persiana. Por eso hemos tenido que hacer estos dos muebles especiales, para intentar guardar en la medida de lo posible la máxima simetría. Fijaros qué maravilla, como me paseo yo por la cocina, que ya sabéis que mide 1,86, y acceso total al mueble. Y sin golpear el techo y librar el cajetín. Cierre progresivo con freno. Por supuesto, esta zona de aguas, ¿qué es lo que hemos hecho? Dotarla de luz LED. Fijaros qué importante para esta zona, darle este extra de iluminación. La iluminación, le damos mucho énfasis nosotros en la cocina y os recomiendo invertir en ella a la hora de los presupuestos. Y también, al hacer la reforma de la cocina, no queríamos enchufes en el frontal de cristal, que ahora os pasa a explicaros, hemos colocado un aplique extra de doble enchufe, pues para dar servicio al pequeño electrodoméstico, en esta bancada de trabajo. Y bueno, ya terminamos, hablando de la regleta, que ya os he comentado, ya veis el ancho de la regleta, que es el mismo ancho que tiene el cajetín de la persiana. Y como esta regleta, en el color óxido oro, va a juego con todo el cierre, enmarcando la cocina. Ya veis el cierre al techo, que esta vez la hemos apurado, y tiene 2 centímetros de cierre al techo. O sea, vamos, esta vez hemos ido al límite, al límite, jugando con los grados de apertura de las puertas. Bueno, ya una vez que hemos separado el fregador y la zona de cocción con el lavavajillas, ganando toda esta superficie intermedia de trabajo, pasamos a la zona propia de cocción. En este caso que hemos hecho mueble de 80, pero esta vez el cliente no quería el cajón interior, sino que quería el cajón exterior cubertero. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? La veis la de luñero, cajón cubertero, perfecta de todo organizado, cierre progresivo con freno. El segundo cajón, le hemos hecho un poco más grande, fijar que cacerolero hemos sacado, bueno pues para sartenes, bueno, lo que se necesite, vamos. Aquí es un poco a demanda del cliente, el lateral alto, guía de estación total, alfombrilla, antideslizante. ¡Epa! Hay que darle un poco más fuerte. Y el tercer cajón, cacerolero, le hemos hecho del mismo tamaño que el segundo cacerolero del fregadero. ¿Para qué? Para que continúen las líneas. A pesar de llevar unos tres cajones y otros dos, hemos conseguido guardar la simetría por arriba y por abajo. Entonces, el otro cacerolero, fijaros qué maravilla, con dos dedos, cómo abro. El lateral alto permite acumular varias alturas sin que se nos desborde nada, con varillas, cacerolero, etcétera. El tablero de 19 milímetros, cierre progresivo con freno y ahí tienes, fijaros, con un leve toque, cómo cierra el cajón. Y para dar servicio a esta zona de cocción y a la vez separar la placa del lateral de la pared, que si no sería muy incómodo cocinar, ¿qué es lo que hemos hecho? Nuestro amigo el botellero de 15, que es uno de nuestros serrajes favoritos. Aquí tienes lleno de especies y botellas. Qué cómodo es estar cocinando, coger el aceite y tenerlo todo a mano. Cierre progresivo con freno, etcétera. Por cierto, en estos botelleros nunca pongáis sal, que la sal destroza todo, acordaros, que luego vamos a las casas y vemos sal y os tenemos que reñir un poco, pero bueno, no pongáis sal. Entonces, tenemos, bueno, y como no, la regleta para librar el tabique que la pared y que esto abra perfectamente. Y la regleta, como no, en el color óxido oro que os he comentado, haciendo el mismo juego que en el otro lado. Y antes de pasar a la parte alta, otro detalle importante. En esta cocina el cliente no quería poner del mismo material que la encimera, forrar todo el frontal. En este caso se optó por forrar en cristal. El cliente cogió, bueno, se contactó un cristalero y fijaros también qué bonito queda todo forrado en cristal y qué limpio es. Así que esta es otra opción. Muchas veces, cuando no se quiere poner del mismo material que la encimera, se puede poner en un cristal, que hay infinidad de colores para encajar el diseño. Y bueno, el mueble alto, ¿qué es lo que tiene? 80,15,95, 95. Con una regleta de separación que permite perfectamente hacer el juego y liberar la pared, el raje plegable con nuestra campana favorita, la Helica Boxing de 60. Fijaros que en un mueble de 85 centímetros hemos, bueno, casi centrado la campana, no del todo, quedando este pequeño espacio. Mira, que luego muchas veces en los vídeos me preguntáis, ¿cuánto mide estos espacios? Bueno, pues mira, aquí hemos sacado un espacio de 8 centímetros, que bueno, diréis, bueno, pues en 8 centímetros poco entra. Bueno, pues aquí veis, se guardan cosas. Lo que se necesite se guarda. El espacio que hay a ambos lados de la campana, que también sirve de almacenamiento. Aquí vemos un mortero, un pequeño exprimidor y luego al otro lado nos ha quedado un espacio de 22 centímetros. Ponemos la sal, bueno, lo que se necesite. Bueno, pequeñas cosillas que a la hora de cocinar tienes muy a mano junto a la campana. Y el resto de la cocina, el resto, perdón, el resto del mueble de campana tapado por estética y por sonidos y a ambos lados almacenamiento. O sea, que ese es un mueble que a pesar de llevar la campana se aprovecha muchísimo y te da continuidad a la cocina. Y como no, la campana con su cristal protector, con su cristal protector. Este cristal es muy importante porque a la hora de cocinar te protege los cantos de las puertas. Por eso este tipo de campanas sin cristal no recomendamos ponerlas. Y por último, ya veis, la continuidad de todo el cierre al techo. Bueno, y en la segunda parte de la cocina, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos emulado toda la zona de columnas. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque siempre que ponemos en todos nuestros diseños intentamos despejar la zona de cocción y la zona de aguas y nos llevamos todo a la parte trasera para ganar muchos más cajones y más amplitud. ¿Y creéis cómo hemos distribuido esto? Pues en columnas de 60. Mirad, una columna de 60 con el horno con función microondas. Un horno que, insistimos, recomendamos mucho porque te ahorras espacio, es decir, en el mismo aparato tienes las dos funciones y funciona muy bien, o sea que no es de miedo, ¿eh? Es un horno con función microondas que de verdad os digo que una vez que le probáis, o sea, es digno de mención, ¿eh? Y encima te estás ahorrando también poner aquí un microondas aparte. Entonces tenemos horno con función microondas con dos caceroleros, segundo cacerolero, lateral alto, bueno, para guardar lo que se necesite, fijaros un leve toque... Stop, stop, perdón, perdón. El segundo cacerolero con un cajón extra interior, fijaros qué manera de multiplicar el almacenamiento de este mismo cajón, valletas y aquí lo que se necesite, cierre progresivo con freno y un segundo cacerolero, bueno, con más material del cliente y otro cajón más extra, ¿eh? Que no es habitual en los dos caceroleros también en el de abajo añadir un cajón, pero bueno, aquí era necesario y se ha añadido. Y fijaros este primer cajón pues para lo que se necesite, en este caso barras de pan, etcétera. O sea que en 60 centímetros hemos metido dos caceroleros que son cuatro cajones, o sea que imaginaros la capacidad que hay. Al no haber aquí un microondas, tenemos una puerta superior más grande y con más espacio interno, un leve toque, en este caso no hemos querido poner un hierro para guardar la pureza de las líneas y mirar qué parte alta más estupenda sale. Fijaros en capacidad de almacenamiento, todo porque hemos ganado este espacio que sería el del microondas, ya que le hemos unido la función aquí. Todo esto abre perfectamente gracias a esta regleta de dos centímetros que hemos colocado, el mismo color óxido que el óxido oro, el resto de la cocina, para irlo enmarcando igual que el cierre al techo. Si veis, todo tiene continuidad, lo que hacemos en un lado lo replicamos en este. A continuación, ¿qué tenemos? Bueno, teníamos un frigorífico blanco del cliente que le hemos aprovechado. Aquí no se tira nada. ¿Por qué no se tira nada? Porque este frigorífico el día de mañana cuando se estropee, nosotros ya le hemos dejado preparado con este fijo que veis aquí, que en este caso no hemos querido hacerle útil porque está preparado para que dentro de unos años se cambie el frigorífico y puedas poner un frigorífico de dos metros. Por tanto, se rompe el frigorífico, se viene, se sueltan dos tornillos, se quita esta tapa y se pone un frigorífico nuevo. En cambio, la parte superior, que ya no afecta a la altura del futuro frigorífico, mueble abatible, bueno, para guardarlo que menos se use. Cierre progresivo con freno, un leve toque y ahí va cerrando. Y a continuación, ¿qué hemos hecho? 60-60-60. Fijaros, el uñero está a la misma altura que todas estas puertas bajas. O sea, no por llevar cajones rompemos la estética de la cocina, sino que pretendemos que todo quede en línea. Dos puertas unidas. Fijaos con qué facilidad se abre. Y este es el mueble de despensa por excelencia. Porque a mí, personalmente, son los que más me gusta. Junto a los extraíbles, este es el que más me gusta. ¿Por qué? Porque yo ya veo todo lo que hay. Ya lo estáis viendo vosotros. Sin abrir ningún cajón, si yo os pregunto que dónde hay, no sé, dónde está un brick de leche, ahí abajo lo estáis viendo. Un paquete de galletas o... ¿Qué veo por ahí? El melocotón. Pues yo estoy viendo la lata de melocotón. Es decir, no tengo que mirar para saber lo que hay. No, en cambio, en esta otra balda, yo no sé lo que hay al final. Tengo que meterme, rebuscar y ver. Lo que pasa es que aquí arriba un cajón ya es muy incómodo de trabajar. Y fijaros qué maravilla estos cuatro caceroleros. Estación total. Lateral alto va a permitir almacenar bien hacia arriba y que nada se desborde. Esto es una pasada. Esto es lo que... Si es que al final la cocina hay que hacerla cómoda. Por eso os digo que la cocina se cambia cada 20 años. Cada 15, 20 años o más incluso. Entonces, si se va a poner una cocina nueva, merece la pena invertir un poco más de dinero, pero realmente convertirla en algo cómodo. Porque al final, si esto por ahorrarnos una cantidad, no mucho dinero, por evitar poner los cajones, lo ponemos todo baldas, dentro de tres años nos estamos arrepintiendo de no haber puesto los cajones porque estamos hartos de abrir el mueble, meternos dentro, encontrarlo, etcétera. ¿Veis? Fijaos qué maravilla. Y mirad este último cajón. Este es el que más me gusta. ¿Sabéis por qué? Porque es que prácticamente no me tengo que agachar. Así que mirad, hago así un poco, un leve gesto de agachar, tiro y ojo, este cajón, bris de leche, pasta, cervezas, bueno, lo que se necesite. Y mira, hago así, hago así, y ya está, cerrado el cajón. Bueno, ahora ya hemos visto estas tres zonas de 60 y de aquí hasta aquí tenemos un metro y sesenta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues teníamos la opción de seguir tirando con columnas para optimizar al máximo almacenaje o hacer algo que fuese muy útil, pero a la vez muy decorativo y que le dais el ligereza a la cocina y un toque personal. Bueno, pues ¿qué es lo que hemos hecho? La parte baja la hemos habilitado con dos puertas. Dos puertas, un huele bajo de un metro con nuestro perfil metálico en la banda del medio para que no se arquee, para almacenar todo lo que necesites. Cierre progresivo con freno. Ya veis, como siempre, continúan todo en la misma línea. Y aquí en medio lo que hemos habilitado es una especie de decorativo, a la cena, llámalo de esa manera, que en el cual que bajase el mueble y tenerlo todo cerrado o haber puesto aquí un mueble persiana, que también era otra opción, bueno, pues hemos estado por esto que, bueno, le da un toque diferente a la cocina y a la vez es muy útil. ¿Por qué? Porque aquí se gana todo esto que veis aquí superficie de trabajo. ¿Para qué? Para el pequeño retrodoméstico. También tenemos esto. Además, hemos habilitado aquí tres enchufes para todo este pequeño retrodoméstico y aquí una banda, que bueno, en este caso, decorativa, o se puede utilizar también de almacenaje, para libros de cocina, bueno, para lo que se necesite. Y esta zona, con un sensor que le hemos puesto aquí, la hemos puesto con iluminación LED. Fijaos qué maravilla. La parte alta, todo enmarcado en el color óxido oro y la parte alta, pulsador, pulsador, y cierre, o sea, pulsador, mueble de un metro alto, la bala con perfil metálico para aguantar bien el peso y que en ningún momento arquee, tablero de 19 milímetros hidrófugo. Y fijaros qué maravilla. ¿Y con qué terminamos? Con mueble de 60. Atentos, eh. Abro las dos puertas unidas y que tenemos un mueble de 60 escobero, en el cual hemos creado esta estructura que no llega hasta el suelo, con bandas hasta dentro, de fondo, para guardar todos los productos de limpieza, en este caso la comida del gato, también. Aquí se puede guardar todo lo que queráis. Y en esta parte de aquí, aquí veis la, aquí se ve el aspirador, el tubo del aspirador, la escoba, el recogedor, todo. Y la parte alta tenemos el cubo, una palangana, etcétera. Pero fijaros, en este mueble de 60 centímetros hemos resuelto todos los problemas de almacenaje y de, o sea, sí, de almacenaje y de colocación de todos los productos de limpieza de la casa, eh. O sea, muy importante. Y como no, aquí teníamos otra vez el mismo problema, que es el cajetín de la persiana, que como recordaréis, hace nada que hemos visto la otra parte de la zona de aguas, hemos tenido que colocar una regleta, fijaros, veis, prácticamente del mismo grosor que el cajetín, para que, veis mi mano, ¿no? Mirad. Para que la puerta abra perfectamente y no tropiece. Esa regleta se ha colocado en color oro, en color óxido oro, y fijaros, todo encierre al techo, como va todo perfectamente rematado. Bueno, pues ya llegamos al final del vídeo. ¿Qué? ¿Sorprendidos, no? Hay que reconocerlo, eh. Esta cocina está amueblada hasta el límite, de los límites, de los límites. Hace tiempo que no vaya a ir una cocina. Mira que las hacemos rebuscadas, eh, pero esta se ha llevado la palma porque hemos amueblado todo, 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 y además, como hemos ido encajando todas las piezas, como un puzzle, eh. Bueno, pues espero que hayáis cogido un montón de ideas, y fijaros, eh, una cocina de 11 metros cuadrados, con un amueblamiento al máximo, fijaros cómo nos movemos, por el medio de la cocina, con la mesa del comedor aquí en medio, o sea, qué maravilla, y gracias a este diseño, cómo hemos conseguido convertirlo en algo muy ligero. Me despido aquí, con una placa en color gris, eh, detalle importante, que no se os olvide, no siempre hay que poner las negras, las hay blancas, las hay en cristal gris, que le dan un toque un poco diferente a la cocina. Y bueno, como siempre, que podéis encontrar todo en nuestro blog, Bienvenidos a mi cocina, y en nuestras redes sociales. Y que cualquier duda que tengáis, dejadnos un comentario, eh, porque estamos todo el día atendiendo a gente, no os quedéis con, con esa duda en la cabeza, Rubén, necesito no sé qué, Rubén, esto, lo otro, yo os contesto a todo. Y que bueno, y que qué me voy a decir, que todos estos vídeos se hacen gracias a los me gustas, a todo lo que compartís, que bueno, que al final conseguís que estos vídeos os sean mucho de utilidad. Así que nada, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!